Buenos días, tenemos un dato estadístico del mes de enero a que corresponde a un gran total de 21.000 llamadas al 9-11, de las cuales el 16% son llamadas de violencia doméstica a nivel nacional, que equivalen a 3.000 llamadas a nivel nacional de lo que es violencia doméstica. ¿3.500 o 3.000 llamadas? 3.500. ¿Y cuántas diarias se reciben? Bueno, aproximadamente son entre 90 y 100 llamadas diarias de violencia doméstica a nivel nacional. ¿Y cuál es el proceso que debe de seguir o que se sigue para una persona que reporta con una llamada a violencia doméstica? Bueno, en el despacho de las patrullas, si hay agresiones, inmediatamente la policía procede. No necesitamos ahí orden de llanamiento ni ningún documento más que la denuncia en el 9-11 y la policía procede en forma inmediata. Posteriormente se le notifica la detención al fiscal de turno, quienes son los que determinan las medidas sustitutivas que van a dar o las medidas cautelares que van a dar en cuanto a violencia doméstica. ¿Hay entonces detención, haya o no haya violencia física? Hay detenciones, sí. Inmediatamente quien lo define es el fiscal de turno y él da las medidas cautelares de prevención para que la persona quede en libertad o en su defecto, si hay lesiones graves, inmediatamente queda detenida. ¿Y después de esto qué sigue? Si sigue detenida una persona, si queda detenida. Eso ya lo define el juez en cuanto a dictarle medidas cautelares o a dictarle una sentencia por violencia doméstica. Bien, en el movimiento Visitación Padilla han aumentado la cantidad de denuncias por violencia doméstica que han recibido de acuerdo a las estadísticas de los últimos cinco años. Y uno de los problemas que se enfrentan es que muchas mujeres abandonan la denuncia porque el proceso es demasiado largo y engorroso. Claudia Almendares, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pero no solamente la policía recibe estas denuncias de violencia doméstica, también algunas organizaciones como es el caso de Visitación Padilla. ¿Ha aumentado o ha disminuido las denuncias que ustedes reciben? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ha aumentado las denuncias que nosotras recibimos en cuestiones de violencia doméstica, principalmente no solamente violencia doméstica, sino que todo tipo de violencia contra las mujeres recibe, pero se ha aumentado la denuncia aquí en nuestra organización y no solamente en la organización, sino que en los juzgados competentes, en la policía, a través del sistema operador de justicia. Entonces, este proceso ha aumentado. ¿De cuánto es el porcentaje de aumento? Bueno, en más del 100% en los últimos cinco años podríamos estar hablando de ese porcentaje. Y una de las principales, la problemática es lo engoroso que es a través del sistema operador de justicia, ya que los que capturan infragantes, pues eso les hacen la audiencia en el término de que manda la ley de 24 horas. Pero ¿qué sucede con aquellas, de aquellas usuarias, mujeres que van con la misma problemática y tienen que esperar la audiencia, tienen que esperar un proceso, tienen que esperar que se cite a la persona, tienen que esperar que el juez o la secretaria, dentro de la agenda, el espacio para hacerle su audiencia. Entonces, todo esto va, y esto no es porque el juzgado no opera, el juzgado opera, pero la cuestión es que seis jueces atendiendo la problemática de violencia contra las mujeres aquí en Tegucigalpa, para la cantidad de personas que vienen, de mujeres usuarias, utilizando el sistema, pues es muy poco. Lo que se necesita, que el sistema, al menos de jueces, que se aumente un poquito más, tanto la jueza de ejecución para que esté pendiente de las ejecuciones de las sentencias. ¿Solamente hay seis jueces? ¿Para qué cantidad de casos? Pues solamente, digamos, hablando del año pasado, solamente aquí, en el juzgado de letras contra la violencia doméstica de aquí en Tegucigalpa, que es Francisco Morazán, pues se presentaron más de seis mil denuncias. De ese proceso, más del 50%, se llegó a una sentencia que sucede con el otro 40%. Hay que hacernos esa pregunta, y eso nos dice que el sistema se necesita mayor número de jueces, mayor número de operadores de justicia sensibilizados en el tema contra la violencia doméstica. Ya para finalizar, sobre siempre esta mora, ¿qué entonces eligen las mujeres, que son las perjudicadas en este caso? Debido a lo engorroso del trámite, ¿prefieren dejar sin valor y efecto esta denuncia o qué es lo que sucede? Bueno, abandonan los casos, lo que se le llama el abandono del proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una de dos, buscan las prioridades que pueden tener. Algunas, sus trabajos no les permiten los permisos. Ustedes saben que la empresa privada no es igual a la empresa pública, que da permisos a cualquier hora. La empresa privada no es así. Las otras, en gran mayoría, dependen económicamente de este hombre. Entonces, lo que prefieren es buscar la manera de tener la alimentación de su casa, de su familia, de sus hijos. Entonces, lo que hacen es que le dan un abandono al proceso debido a la situación, que no hay jueces ni juezas que puedan atenderla en el término que manda la ley, que son de tres días. Muchísimas gracias. Compañeras, regreso con ustedes con más información.